Cuando un queso tiene un sueño feo, cuando un queso tiene un sueño feo, ¿tiene quesadillas? Hija, tú que eres odontóloga, sí, ¿qué necesitas papá? Que me peles tres dientes de ajo para la sopa. Ay no. Le dije a mi hijo, vos te vas a casar con la mujer que yo elija. Él dijo, no. Le dije, pero es la hija de Bill Gates. Él dijo, ok. Lo llamé a Bill Gates y le dije, quiero que tu hija se case con mi hijo. Bill Gates dijo, multimillonario Bill Gates. No, le dije a Bill Gates, pero mi hijo es el director del Banco Mundial. Bill Gates dijo, ah, ok. Llamé al presidente del Banco Mundial y le pregunté si podía convertir a mi hijo en el director del Banco Mundial. Él dijo, no. Le dije, pero mi hijo es el yerno de Bill Gates. Él dijo, ok. ¿Entendieron? Así es exactamente como funciona la política. Está bueno. El ambiente está tan politizado, dice, que estornudé en la calle y una señora dijo, salud. Un señor gritó, educación. Otro más dijo, empleo. Y ella, seguridad. Luego cantaba el himno. Hermoso. Un desastre. Un chiste político. Estos son los otros aceites esenciales para hacer feliz la vida. Aceites buenos para hacer feliz la vida. Aceite la loca, aceite la sorda, aceite la ciega y aceite la muda. Está bien. Aceite la loca, aceite la sorda, no escuches todo para ser feliz. Aceite la ciega, no mires todo porque a veces vas a ser infeliz. Y aceite la muda, no digas nada. La llanarrá, no se puede. Y son más felices. Está bueno los aceites. Hoy en la mañana desperté y me quedé acostada, dice ella. Esperando a que mamá hiciera el desayuno. Luego recordé que en mi casa la mamá soy yo. Doctor, ¿cómo está mi suegra? Está en estado crítico. Como siempre criticando todo. Primer acto, un rey, se lee diez libros. ¡Eh, diez libros! Segundo acto, el mismo rey, se lee doscientos libros. ¡Oh, doscientos libros! Tercer acto, el mismo rey, se lee una biblioteca entera. ¡Wow! ¿Cómo se llama la obra? El Rey León. Se abre el telón y se ve un marinero delante de su bar. Se cierra el telón, se vuelve a abrir y se ve el mismo marinero delante del mismo bar. Pero el bar está en llamas. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? Y me compré una torta y sí me entró. Está bien que muchos no conozcan las fiestas judías. Hay gente que no conoce. Pero que pregunten quién era John Kipur y Rosa Llana, no tiene precios. Yo te jodido. ¡Cámonos! El vagabundo va a la playa y le dice a una abuela, señora, no he comido en 48 horas. La abuela le contesta, muy bien joven, ya puedes ir a nadar. Hay que esperar la digestión. Entonces la abuela dice, sí, hay que hacer un nadar. La mano es nadar.